¡Suscríbete al canal! Para escucharlo, las fuerzas del universo tienen un mensaje para ti. Seas hombre o mujer, los ángeles, arcángeles y seres de luz están contigo. ¡Empezamos! Hoy tenemos un fuerte aura de amor. Veremos qué nos dicen las cartas. Hagamos las respiraciones para conectarnos. Y nuestra triada es... Caballo de copas. El haz de copas. Y, por último, la estrella. Se observan los sentimientos a flor de piel. Con ofrecimientos de amor, pero con sentimientos escondidos. Vamos con el caballo de copas. Aporta una inspiración de ideas creativas. Es una carta muy favorable para los artistas. Asimismo, aporta una feliz relación de pareja o matrimonio. También resguarda la salud. Es defensor del amor y del sentimiento. Significa el caballo de copas y el joven galán apuesto y romántico. Pero quizá demasiado idealista. Representa una persona activa y de pasiones intensas. Si existían estentamientos en sentimientos amorosos, todo saldrá adelante con este gran caballero. Agiliza las situaciones. Vamos con el haz de copas. Representa al mago en el plano afectivo. Muchas copas, mucho sentimiento. Predice la preparación de un nuevo núcleo afectivo. Ya sea un nacimiento, una nueva relación, nuevas amistades, etc. También puede hablar de la casa. Las relaciones se benefician. Si existían problemas en la familia, pronto llegarán a su fin y mejoras totales. Puede también predecir una mudanza, una nueva casa para un nuevo comienzo. Un nacimiento. Es una carta muy espiritual. Observala bien. Simboliza el cáliz. Se siente que has trabajado muy bien en tu espiritualidad. Grandes cambios para ti. Predice grandes cambios en tus deseos profundos. En general simboliza alegría, júbilo, florecimiento, abundancia, fertilidad y realización espiritual. La estrella. En lectura espiritual significa que la vida tiende a realizar ideales, inspiración y destino en lo que deseas hacer. El presente está en combinación con tu futuro. Momento ideal para riego y siembra, al que seguirá la plasmación de un proyecto decisivo para el porvenir. Tu potencial está en acción, así como tu encanto y sensualidad. Hay esperanza en un proyecto, planes y promesas que se cumplen. Algo aguarda el destino y te encuentras abruptamente con él. Hay sinceridad, transparencia y buena suerte. En conclusión, esta triada nos trae sentimientos cumplidos, alegría y fortuna. Todos tus insomnios nocturnales fueron en vano, ¿ya ves? Con fe todo se logra. Así pues, a tiempo divino. El amor borbotona por todos tus poros y es recíproco. Nada que temer. Nos quedamos con el consejo de Ocho y los ángeles. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal!